Telemundo respondió las graves acusaciones de la actriz mexicana, ex concursante de la casa de los famosos, sobre atropellos dentro de la reality show. La seguridad de nuestro talento y la integridad de nuestros programas es siempre nuestra prioridad principal. Tomamos las alegaciones sobre nuestros programas con mucha seriedad y actualmente estamos indagando sobre los comentarios hechos por Tali García, dijo la cadena. En un live en sus redes sociales, García lanzó unas duras acusaciones contra los responsables del reality show. Quiero hacer varias denuncias públicas en contra de Telemundo, que es una compañía de NBC, dijo en un live en Instagram sobre la empresa para la que lleva 13 años trabajando, aunque no es exclusiva de la cadena. También criticó a Endemol Shine Bundog, compañía que produce los programas de telerealidad La Casa de los Famosos y Los 50, en que ella participó. García dijo que se sintió obligada a aceptar el contrato en La Casa de los Famosos, aunque ella no quería hacer reality shows, porque Telemundo despidió injustamente a su esposo, el productor Felipe Aguilar, y a su vez acortaron su participación en la novena temporada de El Señor de los Cielos. La actriz dijo que se sintió presionada a entrar al reality show para poder mantener a sus dos hijos pequeños. Además, alega que la producción manipula y tergiversa lo que ocurre dentro del reality show, por eso dijo que crearon la falsa imagen de que había un romance entre ella y Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos, cuando solo eran amigos. La actriz también alega que fue drogada dentro del reality show y que se sintió secuestrada.